Hoy quiero darte todo lo que ansío Quiero gritar que eres el amor mío Hoy quiero vivir intensamente amor Pero que sea contigo Amanecer desnudos en tu cama Que no se despierta el sol de la mañana Hoy quiero sentir ese romance amor Que no lo impida nada Dejo en tu elección amor así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos niña Porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor las cosas que te pido Yo sé que estás pensando en mí Aunque no digas nada Y si decides que soy yo Aquí estaré mañana Tocando la puerta de tu corazón Yohani Coranco Yohani Coranco Yoha Lo que más quiero Mi rayo de luz Mi universo donde solamente habitas tú No importa el mundo alrededor Si en él no vives tú Te doy mi vida entera Bendita mujer Si me quieres simplemente voy a hacerte fiel Solo te estoy pidiendo amor Que te dejes querer Yo dejo a tu elección amor Así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos niña Porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y enverrecer contigo Esas son solo amor las cosas que te pido Y darte amor hasta saciar las ganas Y despertarnos en cada mañana Mirando el mundo otra vez en la ventana Yo sé que estás pensando en mí Aunque no llegas a nada Y si en las vidas que soy yo Aquí estaré mañana Y si en las vidas que soy yo Y saludarte Señor cielo Escucha, Vicky Mañana Eso es difícil, verdad Con lo que dice ahí Escucha Y dice así The power of hell Pero fuera de serie Huele el fuego que casi te William Se bajó Se empiega de vencimiento Bien chulo Jorando Música Vivo la Tapaya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!